¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 225 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capítulo que sin duda nos impactó a todos, ya que tuvimos finalmente el encuentro de los dominios de Tsukuna y Satoru Goujo en este épico combate. Con una resolución bastante sorpresiva, ya que sí parece ser que tenemos una F por Satoru Goujo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 225, como ya es costumbre, está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 3. De esta manera comenzamos el episodio ahora mostrándonos a los hechiceros que se encuentran observando el combate, gracias a la habilidad de Mei Mei. Mientras se nos explica el análisis del combate, diciendo que para poder contrarrestar la barrera de la técnica maldita sin límites de Goujo, que lo hace intocable, Tsukuna está usando la amplificación de dominio como medida para neutralizar dicha técnica. De esta manera Shosu pregunta acerca de la amplificación de dominio, a lo que Yuta comienza con una explicación, diciendo, basándonos en los videos de Mechamaru, es la misma estrategia que esos espíritus malditos de grado especial usaron contra la técnica sin límites de Goujo en Shibuya. Así es básicamente haciendo referencia a Hanami y a Yogo, los cuales de igual manera utilizaron esto para neutralizar la técnica de Satoru. Un punto importante aquí es que gracias a esto podemos saber que Satoru debería ser consciente de que se podía usar esta forma para neutralizar su técnica, por lo que Satoru no tendría que haber sido tomado por sorpresa después de esto. Pero bueno, Hakari continúa diciendo, en efecto realmente parece estar neutralizando la técnica de Goujo, pero ¿cómo funciona exactamente? A lo que Kusakabe explica que es como un dominio simple, pero más refinado, ya que al usarlo uno se ve envuelto en un dominio que no le permite usar su propia técnica, pero a cambio neutraliza la técnica del oponente cuando este es tocado. De esta manera observamos que Miwa le pregunta a Kusakabe que si es que él puede utilizar la amplificación de dominio, a lo que Kusakabe responde, no seas tonta, claro que no puedo. Obviamente si ya de por sí el dominio simple es una técnica complicada, la amplificación de dominio se encuentra en un grado superior, por lo que muy pocos hechiceros pueden ser capaces de usarlo. De esta manera continuando con la conversación, Higuruma menciona que puede ser capaz de entenderlo, a lo que Hana dice, de cierto, la desventaja de la amplificación es que el usuario no puede utilizar su técnica innata, y no creo que Sukuna sea la excepción a eso. De esta forma Panda dice, esto quiere decir que prácticamente está luchando contra Satoru sin usar técnicas, ¿verdad? A lo que Hana explica que teme decirlo, pero si Sukuna tiene un plan para contrarrestar la técnica maldita sin límites, con un movimiento que no sea la amplificación, entonces Goujo Satoru perderá. Y bueno, justamente algo que veremos más adelante es que la razón por la que Sukuna sí puede usar su técnica como los cortes que vimos en el capítulo anterior, es porque Sukuna puede activar y desactivar la amplificación de dominio a su antojo. De esta manera es capaz de neutralizar la técnica de Goujo. Y de hecho justamente lo que vimos en el capítulo anterior de que Sukuna era capaz de tocar a Satoru, era precisamente porque estaba utilizando la amplificación de dominio. Cosa que honestamente me confundió un poco, ya que en la viñeta parecía que Sukuna estaba sorprendido por haber tocado a Satoru. Al contrario de que se supone que Satoru tendría que ser el sorprendido porque Sukuna lo ha tocado. Pero bueno, de cualquier manera, gracias a estas explicaciones tenemos un poco más claro lo que fue el combate del capítulo anterior. De cualquier manera, ahora continuamos con las explicaciones, ya que ahora interviene Miwa diciendo, si ese es el caso, entonces ¿por qué Sukuna no expande su dominio? Después de usar sus dominios, se les dificultará usar sus técnicas, ¿no? Entonces ¿no debería Sukuna obligar a Goujo a usar su dominio desafiándolo con el suyo? De esta manera Kirara responde que es fácil para ella decir y por qué no lo hacen. Pero dependiendo de ese resultado, la batalla podría quedar definida. A los que Miwa a final de cuentas dice que eso sería bueno. Pero Kirara con un poco de temor dice que claro que tiene razón, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Preguntando si en primer lugar saben si quieras si el golpe seguro del dominio penetraría la técnica de Satoru. A lo que Itadori bastante serio responde que sí lo haría, ya que en el pasado el mismo Sukuna le contó esto mientras se encontraban en su dominio. Pero bueno, continuando con la conversación, ahora UiUi pregunta, ¿entonces es probable que Sukuna piense que no logrará vencer a Goujo Satoru en una competencia de dominios? A lo que Shouko responde, me es difícil creer que la tonta personalidad de Goujo y sus seis ojos no hayan podido ver todas esas posibilidades. Si este fuera el caso, ya habría desplegado su dominio. A lo que Shouzo dice, para empezar dudo que una competencia de dominios sea tan siquiera posible. Según lo que contaron Inumaki y Yuji, Sukuna no parece tener barreras cuando expande su dominio. Un dato curioso es que aquí mencionan a Inumaki, el cual conoce el dominio de Sukuna, pero obviamente tuvo que perder un brazo por culpa de esto. Aunque parece ser que Itadori no le tomó mucha importancia a este comentario. Pero bueno, después de la afirmación de Shouzo al decir que el dominio de Sukuna no tiene barreras, vemos la reacción de varios personajes que están completamente impactados y dicen imposible. Siendo Kusakabe el mismo Kashimo, Hakari y Yuta. A lo que finalmente Miwa pregunta, ¿alguien podría explicarme cómo es eso posible? Y bueno, afortunadamente Miwa se está comportando como el propio fandom, para que así tengamos la oportunidad de comprender todo lo que está ocurriendo en este análisis. De esta manera observamos como Kusakabe dice que esto es muy sencillo, pidiéndole a Miwa que le pase el agua que se encuentra en ese lugar. A lo que Miwa rápidamente le pasa el agua, pero Kusakabe responde ¿qué haces? A lo que Miwa dice que precisamente le pidió que le lanzara el agua. A lo que Kusakabe dice que lo que él pidió es que le lanzara simplemente el agua, no pidió la botella. De esta manera vemos una escena espectacular ya que Miwa hace caso y ahora le lanza el agua en la cara a Kusakabe. Y bueno, a final de cuentas Mei Mei dice, sí, básicamente, más o menos, eso es lo que implica activar un dominio sin barrera. Y bueno, para completar la explicación que da Kusakabe, se nos hace la pregunta si es posible almacenar agua sin un recipiente. Se puede pintar en el aire sin usar un lienzo, se puede florecer una flor a partir de unas semillas sin raíces, hojas o tallos, diciendo que es como ejecutar un software sin hardware. De todos modos, es algo casi imposible. Aunque Maki responde que el dominio incompleto de Megumi tampoco tenía barreras, pero Kusakabe explica que le escuchó acerca del dominio de Fushiguro antes de la evaluación para la promoción. Y él debe usar una habitación o una estructura como sustituto de las barreras, por lo que no es nada comparado a lo que están hablando en este punto. Y bueno, más que nada, para dejar las cosas en claro respecto a esto, lo que se nos explica del dominio de su cuna es que él tiene un control absoluto de este. Es decir, no necesita barreras para contener su dominio. Él puede manipularlo y extenderlo a su voluntad, por lo que al tener un control supremo de todo su dominio, no es necesario para él establecer ningún tipo de barrera, siendo esta una cualidad realmente impresionante. Pero bueno, regresando al manga, ahora observamos que Shoso también comenta que Kamo Noritoshi Kenyaku también puede hacerlo, diciendo que en ese momento Tsukumo lo contratacó con un dominio simple, mientras que Tenjin trataba de desmantelar su dominio desde el exterior con su técnica de barreras. Pero su dominio simple se deshizo en un abrir y cerrar de ojos, diciendo que si tan solo Tsukumo hubiera expandido su dominio primero, ella tal vez habría tenido una oportunidad. De esta forma Mei Mei interviene diciendo, entonces más que un choque de dominios, aquello hubiera terminado siendo un choque entre los contornos de los dominios. Pero al final me pregunto si hubieran acabado empujándose mutuamente por el golpe seguro de sus técnicas debido al dominio de Yuki. De esta manera Miwa pregunta a qué se refiere con empujar el dominio, y dice que si esto es acaso un efecto del golpe seguro. A lo que le responden que los efectos del golpe seguro provienen de las barreras, así que es muy difícil saber qué pasaría si un dominio con barreras choca con uno que no las tiene. Básicamente en este momento, como se nos dice, si Yuki hubiera activado su dominio, habría ocurrido algo similar a lo que pasó con Goujo y su kuna. A final de cuentas creo que Yuki de cualquier forma habría perdido, ya que el dominio de Kenyaku al no tener barreras, habría podido atacar al de Yuki desde el exterior, y de igual forma habría recibido el golpe seguro, por lo que a final de cuentas parece ser que la derrota de Yuki estaba prácticamente confirmada. De cualquier forma ahora continuamos con la conversación, diciendo que están hablando de los dominios como si fuera muy natural usarlos, ya que consumen tanta energía maldita que nadie los suele usar a menos de que sea un último recurso. De esta forma Inumaki dice el comentario más acertado de todo este capítulo, diciendo a Toon, por lo que claramente le dicen que Inumaki tiene razón, Goujo jamás se quedaría sin energía maldita, y eso es porque la eficiencia de su energía maldita es lo suficientemente buena, como para mantener su consumo dentro de un rango de abastecimiento constante, aunque en ese punto mencionan que eso sería si es que utilizara su energía maldita con normalidad, pero si usara el dominio una y otra vez de manera consecutiva, probablemente eso sí terminaría afectándolo. En este momento Kashimo interviene, ya que dice que su kuna también podría ser algo similar, debido a que él básicamente es un dios en eso, ya que puede usar la amplificación y desactivarla de inmediato para usar su técnica inata. Su habilidad para sustentar su energía maldita es una locura, si Goujo Satoru no tuviera los 6 ojos, su kuna seguramente ya habría ganado. De esta forma ahora continuamos con Yuta, el cual menciona, además su cantidad de energía maldita es más grande que la mía, basándome en lo que he visto, puede que tenga el doble, por lo que dudo de que alguno de ellos vaya a expandir su dominio como último recursos, sus cantidades de energía maldita no los orillarían a eso. Y bueno la verdad es que Yuta nos dice aquí un dato muy importante, y es que su kuna tiene el doble de energía maldita que él, y hay que recordar que se nos había dicho, que Yuta tiene más energía maldita que Satoru Goujo, obviamente con la diferencia de que Yuta no tiene la eficiencia de ellos dos, es decir tanto Satoru como Goujo prácticamente no tienen gasto de energía maldita a la hora de usar sus técnicas, cosa muy diferente a Yuta, el cual si tiene un gran desgaste a la hora de combatir. Pero bueno continuando con todo esto, ahora Momo interviene diciendo, eso es solo una posibilidad, pero creo que la razón por la que no han activado sus dominios, es porque ninguno sabe como terminaría. A lo que vemos como esta es interrumpida, ya que Higuruma dice, oigan miren lo que está pasando. Así es, mientras los hechiceros estaban debatiendo, sobre si deberían usar el dominio o no, y que repercusiones podría tener, tanto Satoru como Sukuna, deciden utilizar al mismo tiempo, su expansión de dominio, para resolver de una vez por todas, quien de los dos será el ganador de este combate. Y bueno en este momento vemos una viñeta completamente espectacular, ya que si los dominios de los más poderosos comienzan a enfrentarse, diciéndonos que ambos dominios están al mismo nivel. Dentro de la barrera de Goujo, ambos golpes seguros deberían sobreponerse y cancelarse mutuamente, sin embargo, si la barrera de uno de los dos recibe un daño considerable, su dominio colapsará, y el golpe seguro del dominio enemigo, será efectivo por una fracción de segundo. De esta manera se nos repite, que ambos dominios se encuentran al mismo nivel, pero únicamente dentro de la barrera. Y es que justamente hay que recordar, que mientras que el dominio de Satoru, si tiene una barrera que establece sus límites, el dominio de Sukuna no tiene barrera que lo delimite, por lo que puede expandirse hasta donde él lo desee. De esta manera se nos dice, que el área de efecto del dominio de Sukuna, llegó hasta afuera del dominio de Goujo, y lo envolvió, diciéndonos que la barrera de un dominio, es vulnerable a los ataques del exterior, mostrándonos a Itadori completamente preocupado, ya que precisamente él es el que conocía esta condición, debido a su enfrentamiento con Mahito, y justamente en este punto, nuevamente cobra relevancia esta debilidad de los dominios. Por lo que a final de cuentas, vemos el terrible resultado, y es que el dominio de Sukuna, se impone sobre el dominio de Satoru Goujo, ya que fue capaz de destruirlo desde el exterior. Justamente como se nos dijo en el capítulo, los dominios estaban al mismo nivel, pero solo dentro de la barrera de Satoru Goujo, por lo que al momento de que Sukuna lo superó en este aspecto, la derrota estaba prácticamente garantizada. De esta manera ahora sí pasamos a la última página del episodio, donde se nos muestra el brutal escenario, y es que Satoru Goujo fue impactado por el golpe seguro del dominio de Sukuna, cortándole el cuello. Y dejándonos la frase final de El dominio del más fuerte ha sido destruido, un filo mortal rompe lo impenetrable. Así es, y con esto una vez más Satoru Goujo ha sido cortado del cuello, ya que si para los que no lo recuerden, Toji también lo logró. Es curioso que dos fushiguros hayan sido capaces de cortarle el cuello a Satoru Goujo. Pero bueno, la verdad es que este capítulo ha sido bastante interesante, ya que se nos dio mucho contexto con respecto al choque de los dominios, para a final de cuentas tener esta épica conclusión. En donde lamentablemente Satoru Goujo parece haber sido derrotado. La verdad es que creo que es muy poco probable que realmente Satoru fuera derrotado después de esto, ya que justamente parece ser que el hecho de que el dominio de Sukuna no tenía barreras, era de conocimiento público. Es decir, Satoru Goujo sabía los riesgos de enfrentar a un dominio sin barreras, y creo que él tendría que estar consciente de que es lo que podría ocurrir. Ya que a mi parecer, para alguien tan inteligente como Satoru Goujo, no habría sido muy difícil predecir que el dominio de Sukuna podría atacarlo desde el exterior al no tener barreras. Por otro lado, también al conocer el efecto del dominio de Sukuna, creo que Satoru podría haber estado preparado para cualquier tipo de corte. En este caso sabemos que puede utilizar la técnica inversa, por lo que creo que esa podría haber sido la solución para que Satoru salga bien liberado de todo esto. Ya que honestamente, sería completamente anticlimático acabar con Satoru Goujo de esta manera, debido a que tuvo bastante tiempo de preparación, y a mi parecer esto tendría que haber estado en sus cálculos. Pero bueno, de cualquier manera en este punto Sukuna comienza a mostrarse superior en este aspecto, al menos en cuanto a los dominios, y lamentablemente sabemos que debido a las condiciones de Satoru y de Sukuna, ellos pueden seguir utilizando su dominio en múltiples ocasiones, por lo que Satoru tendrá que encontrar la forma de sobreponerse al dominio de Sukuna y continuar con el combate. Obviamente yo confío mucho en Satoru, y creo que la batalla del siglo no puede terminar de esta manera. Pero bueno, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caballat24, Aaron Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Alcojo Gamers, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.